Buen día, mi nombre es, soy el Sensei Leonardo Naim Gutman Ruiz, soy instructor de la Academia de Karate Gutman aquí en Tuxa Gutiérrez Chiapas. Sí, claro que sí, pues la escuela tenemos alrededor de seis años trabajando. Tu servidor tiene en el Karate alrededor de 28 años de experiencia. Entonces estamos trabajando con un grupo de niños que empezamos desde hace seis años. Y este sábado tuvimos la bendición, porque es una bendición, que hayamos tenido la participación en el Torneo Otoño. Es un torneo que estamos organizando con la nueva Asociación de Karate aquí en el estado de Chiapas. Y que pues de la escuela el representativo fue alrededor de 14 chicos, cada uno en diferentes modalidades y categorías. Participaron como en kata, como en kumite. Kata son las formas, para los que no conocen mucho Karate, son las formas que se practica. Y lo que es el kumite es el combate a puntos. Entonces logramos un total de 20 medallas como club. Para eso, para nosotros es un gusto y también es una emoción por parte también de... Bueno, primeramente como instructor. Y en un segundo momento, pues también los padres de familia están muy contentos y estamos muy felices todos, porque vemos que estamos haciendo un trabajo que les va a servir para la vida a los chicos. Para nosotros no es muy importante la medalla. Para nosotros es más importante que los chicos tengan la experiencia y que se sientan contentos y a gusto. Sí, sí. De hecho, de los 14, solo dos chicos fueron los que se quedaron ahora sí en los límites para subir al podio. Los demás fueron 12 chicos los que subieron al podio. Bueno, hubieron chicos, la verdad, que ganaron primer lugar en kata, primer lugar en kumite. Otros que obtuvieron un primer lugar en kumite y después un segundo lugar en kata. Entonces creo que estamos haciendo un buen trabajo. Creo que los chicos y su servidor, los padres de familia y los mismos chicos están haciendo un buen trabajo con los horas y con el karate y con la cuestión de la formación aquí en el estado. Pues con los chicos estamos trabajando en dos áreas, primeramente. Primeramente, que ellos practiquen su karate. O sea, que ellos tengan un desarrollo integral de este deporte. Ahorita, en este momento, tal vez no estamos formando competidores porque están en periodo de formación. Están aprendiendo las cuestiones básicas de karate, pero con eso básico pueden competir con otros chicos. Entonces, el periodo para llegar en karate, para llegar a cinta negra, para aprender todos los conocimientos de karate, son alrededor de 5 años, como mínimo. Llegando a cinta negra, podemos decir en el karate que ya son competidores. Mientras son niños, son jóvenes que están en formación. Entonces, con lo que saben los chicos, con lo que han aprendido durante el tiempo que llega respecto a las cintas que llevan, pues es con las armas que se han desenvuelto durante todo este periodo de formación. Estamos recibiendo niños a partir de los 5 años de edad. Cabe mencionar que tu servidor es el instructor de la academia y también soy profesor de educación física. Trabajo con niños en edad preescolar. Entonces, tratamos de no solo enfocarles la cuestión deportiva, sino que también tengan una cuestión integral en el desarrollo de habilidades motrices, en el desarrollo de cuestiones perceptivo motrices también, y que de alguna manera estamos enrolando esa parte de educación física con deporte. Estamos recibiendo chicos de 5 años de edad a las 5 de la tarde. Nos platicas dónde está la academia y dónde pueden comunicarse para inscribirse. Sí, claro que sí. La academia está ubicada en la catorce poniente, entre novena y diezima sur, en la colonia Jamalpac Popular. De La Lomita, como una cuadra hacia abajo, ahí nos pueden encontrar. Los teléfonos son 961-269-6125. Claro que sí, los esperamos con los brazos abiertos. Sí, esta es una academia integral. Hay la oportunidad que puedan entrenar niños, jóvenes y adultos también.